De tal manera que en este momento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él. Y nada nos puede separar de Él. www.radiovaticana.v Analiza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, se dispone de Internet. Puedes pulsarnos en www.radiovaticana.v Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.